En esta ocasión nos encontramos en el aeropuerto de la ciudad de Hermosillo. Amigos, pues seguimos aquí en el aeropuerto porque se retrasó el vuelo. Se retrasó como media hora, más o menos. Digo, a ver aquí ahora salimos, porque aquí nos suben a todos. ¿Qué ven ustedes, eh? Nunca habían visto grabarse a alguien o qué? Me he quedado ya a Monterrey. Son como las 12 y media más o menos. Es a ver cuánto tiempo hacemos. Dos sillones y vean esta vista, amigos. Mira, ya se vio un horfilector. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos en el aeropuerto de la ciudad de Hermosillo. Y vamos rumbo a la ciudad de Monterrey. A una aventura de cuatro días. No me conozco Monterrey, entonces vamos a ver qué tal. Vamos a conocer el parque Fundidora, un parque de atracciones. Y vamos a conocer a un amigo tiktoker. Entonces, pues vamos para allá. En esta ocasión no voy solo. Me acompañan varias personitas que estamos aquí. Porque compramos hamburguesas y café. Porque todavía faltan 45 minutos para que salga el avión. Entonces, tenemos tiempo todavía. Les voy a presentar a las personas. A todos ya los conocen, entonces. Ahí va. Aquí tenemos al Manuel. Vamos al Roberto por allá. Sí, tenemos a la Alessandra. Agüero. Entonces, pues. Vamos allá a Monterrey, amigos. A ver qué show. Ah, bien. Ahí dice Alejandro. Y acá, ¿qué dice? A ver. Moltea tu café, muchacha. Ahí está bien, ¿ok? Ahí está bien, ¿ok? Entonces, ahorita que nos sumamos al avión, les contamos. Nos vemos. Amigos, pues seguimos aquí en el aeropuerto porque se retrasó el vuelo. ¿Qué pedo? Amigos, pues seguimos aquí en el aeropuerto porque se retrasó el vuelo. Entonces, pues ni modo. Se retrasó como media hora, supuestamente. Entonces, pues aquí vamos a andar. Saluditos. Aquí andamos. Es octubre y ya se fue yo aquí en el aeropuerto. Vean los abanicos. Pero sí está haciendo fue yo. Afortunadamente, yo tenía mi chamaja en la mano. Entonces, todo bien. Vamos a seguir esperando a ver. A ver hasta aquí, wey. Amigos, pues por fin ya va a salir el avión. Ya estamos en la fila para volgar. Se retrasó como media hora, más o menos. Bueno, digo, a ver a qué ahora salimos. A ver, porque de aquí es que nos suben a todos. ¿Qué bien ustedes, eh? Nunca habían visto grabarse a alguien o qué? ¿Qué? Yo quiero ser la señora que pasa por atrás saludando. Ah, saludos a la señora que salió en el video pasado. Bueno amigos, ahorita que nos subamos al avión le sigo grabando. Me está haciendo bullying el Alexandra, amigos. como fue alejando escuché esta canción como me lo voy a poner amigos ustedes qué canciones exacto yo le vendí a estos auriculares precisamente porque no los puedo usar típico amigos pues ya por fin ya por fin abordamos pero ahora falta subir no sale bien el señor quisiera estar con cubrebocas la doña la doña bueno ahorita que estamos arriba y vemos que me va a tocar junto a ti no hombre hombre ¡Suscríbete al canal! 42 pesos Tienes 100 como para 42 pesos por un agua Pues si amigos se me descompuso los micrófonos Estoy me están escuchando bien Esta cosa se descompuso El conector como ven se rompió A veces se aplica el modo Subimos en el vuelo y llevamos como 40 minutos Amigos hemos llegado ya a Monterrey Son como las 12 y media más o menos Para saber cuánto tiempo hacemos Y salir del aeropuerto Y bajar un taxi Amigos ya llegamos aquí al Airbnb Y la verdad está bastante bien O sea nos esperamos algo bien Obviamente no Pero no nos esperamos algo tan bien O sea de verdad si está muy muy padre Voy a voltear la cámara Nuevamente Ahí estoy yo Bueno aquí entramos Nos encontramos con la televisión El primer sofá cama Agustín Lara El espejito El espejito donde estaba yo Por acá La cocineta Y luego nos O sea Bien padre porque está todo Nos pusieron solitas Agua y todo Luego Luego acá creo que hay hielo Y no sé que más Ay dijeron que habían dejado una carne ahí O sea vamos a ver si A ver si lo hacemos Anda la chata Vean nada más eh Y aquí está la Alexandra Un sofá cama Y dos sillones Y vean esta vista amigos Vean nada más Ay no más papá Ay no más Uy 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 Mira ya se vio un reflector El que sea Bastante, bastante bonito Ya puedo pasar Es que se estaban cambiando Venían Aquí está un closet Amigos Oigan y secamos lo de la plancha Aquí está un baño Está medio teniendo este baño amigos Porque miren Entra por aquí hay baño Y salgo al cuarto Que pez Aquí está un cuarto El segundo de hecho El segundo cuarto Y este es el primer cuarto Y los canciones de Roberto Que onda Esto lo he estado acomodando Todo como si se puede la quear No para mí Entonces son las camisolas Ah que me engañan el propio No hayan visto este baño La espada Ve el agua Ve el agua El agua De la casa Alin mira Es ese cinto que te decía Mira ¿Qué tiene? ¿Qué tiene el agua? Pues es carne negra Ah amigo Se me olvidó el cinto No traigo cinto Mira ¿Me queda? ¿Ese cinto se puede? O sea A ver donde sea Ajá Se lo puedo pegar aquí O sea Es un moldeable Y pues así está Y pues así está Y ahora yo amigos Así Para eso Amigos Y pues ya Por el día de hoy Es todo A ver día de mañana Pues qué sucede A ver qué Qué acontece Claro que vamos a ir al parque fundidora Algo así Entonces Por el momento Va a ser todo Porque Son como la anasol Es la una y media De la mañana Amigos Entonces Pues ya Es hora de descansar Están haciendo paladitas Si no sé Con quién ve Una película Pero bueno Nosotros vamos a cortar Aquí el video Gracias por haberme acompañado El día de mañana Nos vemos En el parque fundidora Venga Nos encontramos En un día más Acá Por la ciudad de Monterrey Estamos Ya entrando Al parque fundidora Aquí donde Pues Un lugar icónico De Monterrey La verdad Es la primera vez Que vengo a Monterrey Y Por obvias razones Pues también Es la primera vez Que vengo Al parque fundidora Vamos a ver De qué se trata Y vamos a ver Alcorrido Dicen que está Enorme Por acá Puedo ver Pues algunas chimeneas Entonces Pues ahorita Les grabo Y A ver qué acontece En este Nuevo video Quédense Y No se lo pierdan Continuamos Por cierto Me da el nicho Que estaba haciendo Fuego Está haciendo calorcito Está haciendo calorcito Que haremos Un outfit Levesón Tampoco Muy playero Y tampoco Muy friolento Entonces Pero Ahorita por ejemplo Nos subimos al metro Y Si estaba Estaba Pues un poquito Sofocado Entonces Pues bueno ¿Qué vas a seguir Por parque fundidora? A ver Que show Yeah Está bien Está bien Está bien